Cada año Samsung lo comienza lanzando los equipos que son book insignia de la marca y hablamos de los Galaxy en su serie S que para este año veremos en su versión 23 y según los últimos rumores se presentarán oficialmente el próximo 1 de febrero de este 2023 pero mientras llega esta fecha poco a poco se van desvelando detalles de estos nuevos equipos y todo parece indicar que las imágenes reveladas nos dejan al descubierto el posible diseño con los que llegaría esta nueva generación inicialmente las filtraciones indican que la familia Galaxy S23 llegarán en colores negro, beige, rosa y verde no son grandes sorpresas cuando se comparan con generaciones anteriores se espera que estos cuatro colores sean comunes en toda la familia Samsung Galaxy S23 me refiero que todos vengan con el mismo color tanto el Ultra, el Plus, el S23 normal según la información y bueno por lo que vemos Samsung ha decidido rebajar la saturación de sus colores ya que si los comparamos con su generación anterior estos llegarían menos intensos en este sentido lo podemos notar por ejemplo en el color verde ya que si lo detallamos tiene un aire más militar según estas imágenes filtradas al parecer los colores han sido lavados con un aspecto menos llamativo es más, el color negro por ejemplo no es tan negro como se podría ver en su generación anterior ahora se parece más a un gris oscuro pero bueno, habrá que esperar a verlo al completo el próximo 1 de febrero adicional a eso, estos dispositivos vendrían acompañados de dos gadgets más uno sería el Galaxy Watch 5 y los Galaxy Buds 2 Pro entrando un poco más a fondo en el diseño sabemos que Samsung decidió eliminar la isla de cámaras que traían los Galaxy S21 y S22 con el fin de apostar por una estética con anillos de cámaras individuales que pudimos ver o conocer en el Galaxy S22 Ultra y al parecer todo indica que los nuevos terminales contarán con unos bordes ligeramente curvados pareciéndose bastante a su predecesor aunque hay algunos pequeños cambios como lo es el hecho de que tres de los cuatro sensores que forman parte del anillo de cámaras traseras se teñirán del mismo color del chasis por ejemplo si es el verde, esos mismos aritos que van cubriendo la cámara van a verse del mismo color con el que viene el dispositivo pues los cuales en el Galaxy S22 Ultra eran de color negro en su generación anterior no eran del mismo color del chasis sino que esa circunferencia que rodeaba la cámara era de color negro pasando un poco a sus características internas según la filtración se indica que para la versión S23 Ultra que ese debe ser el dispositivo más tope contará con dimensiones de 163,4 x 78,1 y 8,9 milímetros de grosor se ve que o se sentirá que es un poco más grueso hay dispositivos que vienen con un poco menor de medida mucho más delgados pero por lo visto este va a ser algo grueso con un peso de 233 gramos perdón y una pantalla de 6,8 pulgadas con resolución QHD Plus de 3088 x 1044 píxeles bajo el capo ya internamente se encontrarán con la última versión de procesadores de Qualcomm ya hablamos del Snapdragon 8 en su segunda generación que estaría acompañada de dos versiones de memoria RAM de 8 y 12 GB y tres variantes de almacenamiento interno que serían de 256, 512 y 1 TB respectivamente se desconoce si este dispositivo contaría o no en su caso en su defecto con alguna ranura para colocar alguna memoria adicional creería que no de acuerdo a las capacidades de almacenamiento con las que trae anteriormente el S22 Ultra no traía ranura para poder colocar una tarjeta SD o poder ampliar la memoria como tal en el apartado fotográfico el Galaxy S23 Ultra apostará por un cuádruple módulo de cámaras traseras compuesto por un sensor principal de 200 megapíxeles un sensor ultra gran angular de 12 megapíxeles y dos sensores del objetivo de 12 megapíxeles uno de ellos con zoom óptico de 3 aumentos y el otro de 10 aumentos y por una cámara para selfies de 12 megapíxeles también asimismo esta filtración también confirma que el Galaxy S23 Ultra estará equipado con una gran batería de 5000 mAh con un sensor de huellas dactilares en pantalla y a nivel de conectividad contaría con 5G, Bluetooth y conector USB tipo C bueno la verdad por lo que se ve no cambia mucho con respecto a su generación anterior hablamos del dispositivo más tope tocaría ver los hermanos menores que traerían o que cambios contarían el uno con el otro por el momento pues pinta bien en el sentido de que vamos a tener la última generación de procesadores o sea vamos a tener un mayor rendimiento una mayor optimización en cuanto a la optimización de batería en cuanto a la batería pues vemos que va a mantener la misma capacidad con su predecesor en ese caso el S22 Ultra que es de 5000 mAh tocaría revisar con que sistema de carga rápida llegaría a esta nueva generación anteriormente la carga máxima era de 45W vamos a ver que acontecerá con esta nueva generación de pronto puede hacer más o traería la misma que por cierto hicimos unas pruebas de test con S22 Ultra con diferentes cargadores uno de 20 y uno de 31 y 45 entre el de 30 y 45 pues no hubo mucha diferencia si quieren verlo les dejo los links en los comentarios y pues en cuanto a conectividad viene similar a su generación anterior así que tendremos que esperar o tendríamos que esperar hasta el próximo primero de febrero por el momento es lo que sabemos al respecto de esta nueva generación de Samsung con su buque insignia de los S23 que estaríamos viendo el próximo primero de febrero en su lanzamiento con el fin de conocer todos los detalles y verificar que estas filtraciones sean verdaderas así que estaremos muy pendientes para traer todos los detalles al respecto por lo que no se pueden desconectar de orientador móvil así que los estaré esperando el primero de febrero para traer todos los detalles de lo que acontezca de este Unpack de Samsung que parece ser que va a ser ese día lo quería confirmar todavía pero eso es lo que se sabe hasta el momento de la nueva generación de Galaxy de Samsung así que bien muchachos si tienes alguna duda o recomendación dejar en los comentarios que estaré atentos a responderte y bueno soy Julián y nos veremos en la próxima chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!